Música 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 No me importa No me importa Cambiarás mi destino Sigue mejor tu camino A ver si déjame en paz Música Aunque diga lo que diga Más vale morir de amor Por primera vez entiendo Lo que dice mi corazón Aunque diga lo que diga No me importa explicación Por primera vez escucho Lo que dice mi corazón Música 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 Música